Las semifinales de la Eurocopa 2024 siguen captando mucho la atención y sobre todo por el partidazo que se avecina para esta semifinal España vs Alemania, uno de los partidos que han sido considerados como el partido del año incluso pareciera hasta la final de esta Eurocopa Dos equipos que vienen de darlo todo en los cuartos y en los octavos, pues en esta ocasión hablaremos sobre este juego ¿A qué hora va a ser este partido? ¿En qué canal lo puedes sintonizar? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Todo esto y más vamos a descubrirlo rápidamente, así que dale un buen me gusta a este video, comenta a qué equipo tú apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este juego en vivo y en directo. Vamos a comenzar España y Francia son dos países que prometen bastante hablando futbolísticamente y es que España viene de lograr su clasificación en los cuartos de final, tras vencer al anfitrión Alemania dos goles por uno sin necesidad de tanda de penales. Por su parte, Francia viene de lograr su clasificación tras un sorpresivo empate en un encuentro que estuvo bastante apretado contra Portugal y que al final lo terminó superando en la tanda de penales 5 goles por 3. Ese fue un partido icónico entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé Ahora, España y Francia se verán las caras este próximo martes 9 de julio del 2024 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a la 1 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 2 de la tarde para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 3 de la tarde para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 4 de la tarde y en el caso de España a las 8 de la noche Hablamos de un juego que se disputará en el Allianz Arena en Alemania y es sin lugar a duda el partido que mayor rating de audiencia va a tener por lo menos parecería Dicho esto, las probabilidades de victoria de este juego se inclinan a un 36% de que gane España un 31% de que gane Francia la subcampeona del mundo y también un 33% de que este juego termine en tiempo extra Mi pronóstico para este partido va a ser una victoria para España con al menos un gol de diferencia terminando este juego probablemente 2 goles por 1 Dicho esto, ¿dónde ver este juegazo? Este partido lo podrás sintonizar a través de la señal de Canal 5, BX Premium, Sky Sports, Sky Plus, Easy, ESPN, Disney Plus Pudieras checar a ver si lo pasan en YouTube ESPN Fans y también no te recomiendo que lo veas por Fútbol Libre TV Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Comentalo por aquí abajito y suscríbete para más Comentalo por aquí abajito y suscríbete para más Comentalo por aquí abajito y suscríbete para más